MÚSICA MÚSICA Nos hemos juntado diferentes sindicatos y colectivos populares porque la realidad lo exige. Estamos asistiendo al desfantelamiento de los servicios públicos, a la precarización de las condiciones laborales, a la precarización de la vida, de las condiciones sociales, a unas reformas laborales totalmente draconianas, a unas reformas de las pensiones, y sin embargo al final a lo que estamos asistiendo es a que la riqueza cada vez se queda en manos de menos personas, desfavoreciendo así al colectivo. Lo que tenemos ante esto es que dar una respuesta contundente. Tenemos que dejar claro que nosotras también existimos, que somos parte de este mundo y no solamente parte para aportar y para trabajar, sino también para decidir y para contar con nosotras. MÚSICA 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 MÚSICA